Permítanme presentarles a la señora Fabiola Llanes. Ella es la primera dama de la República de Argentina y también dijo presente en esta Conferencia Internacional de Migración. Quiero agradecer la invitación que Alma nos hiciera llegar para participar de esta segunda Conferencia Internacional sobre Migración, Nuevos Retos, Nuevas Esperanzas. Nuestra normativa en la materia es considerada de avanzada en estándares internacionales, por cuanto reconoce el derecho a la migración como esencial y enalienable a la persona y lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad, equiparando a los migrantes en un todo con los connacionales. Consecuentemente, tienen garantizado el derecho de igualdad de trato, la no discriminación y el acceso a servicios médicos, educativos y sociales. Los desafíos para las comunidades de acogida de los migrantes se han intensificado en el marco de la pandemia de COVID-19. Se trata de un reto histórico para el mundo que nos plantea enormes desafíos para los países de la región. Cada país ha ido adoptando distintas medidas para hacer frente a la emergencia, priorizando criterios de seguridad sanitaria y poniendo en el centro a la protección de la vida de las personas. En el contexto de emergencia sanitaria actual, la República Argentina tomó varias medidas a fin de garantizar que la población migrante no fuera excluida de los planes de respuesta nacional al COVID-19, garantizando el respeto por sus derechos en línea con el paradigma de nuestra ley de migraciones. Debido a que la población migrante es particularmente sensible a las medidas que se aplican en los distintos lados de la frontera, resulta imprescindible que los estados fortalezcan las distintas instancias de coordinación regional, de manera tal que se puedan articular mecanismos para una salida progresiva y gradual de la crisis. La región tiene una amplia tradición en buscar soluciones coordinadas. Es por ello que saludo la iniciativa de realizar esta segunda Conferencia Internacional de Migración y la oportunidad de que los países podamos establecer un diálogo constructivo que permita transformar los desafíos en oportunidades con una mirada puesta en el futuro. Gracias a todas por su apoyo. Por su participación, por su compromiso. Lo hemos hablado muchas veces. Nuestra labor es una labor muchas veces voluntaria, pero eso no impide que pongamos todo nuestro corazón en lo que estamos haciendo. Y atender a nuestros compatriotas migrantes es parte de ese llamado que tenemos de ayudar a los grupos más vulnerables en cada uno de nuestro país.